sin duda este ha sido un año que nos ha dejado muchas enseñanzas aprendimos a caminar más despacio a ver la vida de manera diferente y enfocarnos mucho más en las pequeñas cosas de la vida y aunque temporalmente nuestra realidad ha cambiado sé que muy pronto volveremos a abrazarnos a llenar estos escenarios a compartir con libertad nuestra música y alegría en cada esquina y a continuar haciendo de este lugar mágico el mejor punto de encuentro de miles de ecuatorianos al día de hoy muchas historias continúan escribiéndose aquí y luego de tres años de su inauguración la mejor forma en la que podemos seguir haciendo lo grande y celebrando su aniversario es visitando y disfrutando sus espacios con responsabilidad usando siempre la mascarilla respetando el distanciamiento social y sobre todo apoyando a cada uno de los emprendedores que al igual que todos los portovejenses continúan con fuerza y fe dinamizando la economía este lugar es tuyo visítalo disfrútalo protégelo pero sobre todo protégete a ti y a tu familia parque las vegas tres años escribiendo juntos nuevas historias portoviejo eres tú